Un poquito de tiempo, sin tiempo estoy por usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Mano de brazo a peso, no estoy cubriendo de ser Quiero sentirme en sus brazos, sus manos que me acarician Quiero beber de mi voz, no quiero morir de amor a usted No siento me creeré mucho, es que voy a ser siempre Me va a ser el corazón